Me siento encerrado, encerrado en muchas jaulas al mismo tiempo, mi vida, mi casa, mi cuarto, mi cuerpo, mi mente, solo tengo que estirme un poco para encontrar sus límites y yo ya no quepo en ellos. Pero tengo miedo, miedo de ir más allá de mis límites, de rasgar mi propia piel y derramar mi esencia fuera de mí, convirtiéndome en aquello que no soy yo, que no se supone que yo sea. Tengo miedo de morir, de ver mi vida llegar a su final y despedirme de esa forma tan cómoda, tan restrictiva, pero al mismo tiempo lo deseo tanto. Estando en silencio, solo ese deseo resuena, quiero seguir adelante, quiero morir a esta vida, quiero rendirme ante la corriente y dejar que esta me cambie. Pero duele, es algo que deseo y al mismo tiempo me aterra, porque cuando el cambio te golpea, lo primero que quieres hacer es luchar, gritar, llorar, resistir, protestar que no es justo. Y es verdad, no es justo, pero ya está ocurriendo. Corrucado en una esquina, cubierto de lágrimas, llego a un punto en el que puedo decir solamente... Me rindo, confío en ti y en tus caminos sin sentido, en tus plot twists inesperados. Duele menos, aunque siga aquí, ignorante de lo que va a ocurrir, ignorando aún qué será de mí. Quiero ser yo, al final sí me gusta. Descubrí que estoy viendo la vida atrás de un velo y lo estoy rasgando. No soy un personaje, soy una persona. No soy un arquetipo perfecto, por más que quiera intentarlo. También la cago. Y estoy en todo mi derecho a cagarla, porque soy humano, creo. Y aún aquí tengo miedo de ser muy loco, de ser muy iluso, de ser muy yo para este mundo. Pero no lo sabré hasta que pueda salir. Y de repente perder deja de darme miedo, porque no solo quiero llegar a la cima, también quiero abandonar mi antiguo yo. Y por mal que me vaya, por dura que sea la caída, igual, este salto me hizo avanzar. Y eso es lo que realmente me asustaba. No avanzar. Quedarme estancado. Estoy en la oscuridad, sin saber a dónde ir. Perdido y asustado. ¿Y qué esperaba? Si tengo los ojos cerrados. ¿Y qué esperaba? Si tengo el corazón cerrado. No debo dejar de sentir. No quiero dejar de sentir. Porque el dolor no significa que vaya a morir. Es una señal de la vida, apuntando hacia la dirección correcta. Son señales que deben ser escuchadas con honestidad. Me duele, pero no tengo que sufrir de más. Me duele, y entiendo por qué. Es porque soy capaz de amar. Porque tengo los ojos abiertos para verlo horrible. Y tengo los ojos abiertos para verlo hermoso. Solo debo seguir mirando. Y al final, me doy cuenta de algo que ya sabía, pero que había olvidado. Soy carne caliente. Soy huesos que truenan. Soy sangre que corre. Soy piel que se arruga. Soy un cuerpo que siente. No soy un personaje. No soy una foto de perfil. No soy un archivo digital. Ese es mi reflejo. Mi sombra. Y nos acostumbramos a ver sombras, creyendo que son las personas reales. Nos acostumbramos a idolatrar las imágenes que tratan sin éxito de imitar nuestra humanidad. Estamos encerrados. Cubiertos por una membrana de miedo que nos impide tocar. Sentir que al otro lado hay otra persona. Alguien que nos hace sentir. Y a quien hacemos sentir. Ya no quiero tener miedo. Quiero sentir. Quiero ser. Voy a estar bien al final. I am love to this world.